El Pozo de Baraut, o Pozo del Infierno, es un sumidero perfectamente redondo y muy profundo, ubicado en el extremo oriental de Yemen, lejos de la civilización. Este fenómeno natural parecería como si un ojo gigante mirara hacia arriba desde la Tierra. A través de los años, todo tipo de historias y leyendas se han contado sobre el Pozo de Baraut. Se dice, por ejemplo, que es una prisión de espíritus pertenecientes a la mitología islámica, esperando al primer valiente que se le ocurra descender, para así reclamar su cabeza. Ese primer valiente llegó en 2021. Su nombre es Mohamed Al-Kindi. ¿Eran ciertas todas esas historias? ¿Qué fue lo que encontró al fondo del Pozo del Infierno? Enseguida, lo descubriremos. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo La siniestra reputación del Pozo, según Sam Lasman, experto en literatura del Medio Oriente de la Universidad de Cambridge, tendría origen en uno de los dichos del profeta Mahoma, específicamente en el que habla sobre el Barzak o el limbo islámico. Las almas de los buenos iban a Sam Sam, donde se encontraba la mejor agua del mundo, y las almas de los malvados iban a Baraut, donde estaba obviamente la peor agua del mundo. Lasman también hace mención de una leyenda popular, que afirma un antiguo rey obligó a los genios Odejin a tallar el pozo como un lugar para esconder su tesoro. Estos genios en el Islam pertenecen a una de las tres clases de seres intelectuales, junto a los humanos y los ángeles. Los genios, según Lasman, poseen libre albedrío y la capacidad tanto para el bien como para el mal. Los del Pozo de Baraut eran del tipo de los que eligen el mal. Cuando el geólogo y espelólogo Mohamed Al-Kindi decidió descender en el Pozo del Infierno, todo el mundo le advirtió sobre sus peligros, ancestrales, espíritus malignos, animales salvajes, voces extrañas durante el descenso, e incluso entes gritando allí abajo. Le dijeron también que el aire era tan malo, que en determinado momento ya no podría respirar. Supo también de algunas historias sin confirmar, sobre algunos intrépidos que decidieron entrar pero que jamás salieron. Aún así, miedo es una palabra que Mohamed desconocía. Si acaso lo que le preocupaba un poco era la posibilidad de encontrarse con artefactos explosivos sin detonar al llegar al fondo. Ya que desde 2014, Yemen había estado en medio de una guerra civil, los pilotos a veces lanzaban bombas en las cuevas, ya que la gente buscaba refugio en el interior. Muy a pesar de todo esto, la decisión estaba tomada. Descendería a los más de 100 metros de profundidad del Pozo del Infierno. Mohamed quería hacer el primer estudio documentado sobre el Pozo del Infierno, para disipar todo el misterio que había a su alrededor. Antes de tener éxito, Mohamed ya la había intentado un par de veces, pero nunca llegó al fondo. Decidió prepararse más y juntar un equipo de profesionales que le ayudaran en la hazaña. Dicen que la tercera es la vencida, y en septiembre de 2021, Mohamed junto a otros seis miembros del equipo de exploración de cuevas de Oman, arribaban al lugar. Prepararon con cautela a sus equipos alrededor de las fauces abiertas de la cueva, y el descenso comenzó. El primero en hacer rappel, por supuesto, fue Mohamed. Poco a poco fue dejando que la gravedad hiciera todo el trabajo pesado. En un abrir y cerrar de ojos, ya había bajado los primeros 30 metros. Se detuvo para observar los detalles de la cueva, sus formaciones. Fue un momento muy feliz. Simplemente bajar, disfrutar de la escena, recuerda. Al llegar a los 50 metros, se le acabó la cuerda. Afortunadamente, ahora tenía un equipo que lo respaldara. Mohamed tomó su walkie-talkie, y pidió a sus compañeros arrojaran una cuerda más larga. El descenso continuó. Cuando el geólogo llegó a los 65 metros de profundidad, notó que los agujeros de la cueva emanan agua. Que a su vez forma pequeñas cascadas de diversos tamaños. Aquella sería la primera de muchas sorpresas que se llevaría no solo él, sino todo el equipo de exploración. Cuando por fin descendieron todos, pasaron entre 4 y 5 horas explorando el fondo del Pozo del Infierno. Allí encontraron un montón de hermosos depósitos de cuevas, que incluían estalagmitas, estalactitas, y hasta perlas de cuevas que brillaban debajo de las cascadas subterráneas. Tal como si fuera una película fantástica, encontraron que en el fondo del Pozo del Infierno, tenía también su propio tipo de ecosistema, con sapos, serpientes, escarabajos, pájaros y lagartijas. Esto último explicaba uno de los tantos rumores que existieron sobre el Pozo del Infierno. La gente decía que se percibía un olor terrible, que se elevaba desde las profundidades del pozo. Contaban que era un olor a muerte. El olor del infierno. Mohamed desmintió el rumor, argumentando que la mayor parte huele bien, excepto a ciertas áreas, porque hay algunas aves que murieron y cayeron al suelo, y que obviamente cuando se descompusieron, comenzaron a oler mal. Si la gente no conoce un lugar, si no pueden llegar a él, inventarán todo tipo de historias en torno a él. A veces lo hacen por una razón. Tal vez quieran evitar que sus hijos vayan allí. Tal vez quieran decirle a la gente que son dueños de este lugar, y que reciben el apoyo de genios, o de fantasmas, o de lo que sea. Comparte Mohamed. Algo que llamó mucho la atención de Mohamed y compañía, fue que mientras la abertura del Pozo del Infierno en la parte superior del sumidero tiene apenas unos 29 metros de ancho, el fondo se ensancha hasta llegar a los 115 metros. Cuando Mohamed salió a la superficie, un numeroso grupo de lugareños esperaban expectantes. El geólogo acababa de convertirse en la primera persona en descender al fondo y regresar. ¿Cómo es que no fueron retenidos por los espíritus? La gente estaba llena de preguntas. Mohamed respondió todas, mostró fotografías y compartió muestras de agua, para demostrarles que no era agua mala, como decían las creencias. Si bien, cientos de años de mitos, leyendas e historias, no abandonarán al Pozo del Infierno, Mohamed demostró que un hombre con valentía y determinación, puede enfrentarse a un grupo de malignos genios escondidos, a cientos de metros, bajo la tierra. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo